Cómo desbloquear todo tu potencial. Hola y bienvenidos al programa Fénix sobre la psicología del logro, realizado por el gran autor Brian Tracy. En este vídeo analizaremos en profundidad cómo desbloquear todo tu potencial con ejemplos prácticos, historias personales y diferentes estudios realizados por las más prestigiosas universidades del mundo. Quédate hasta el final y acompáñanos en esta emocionante aventura. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante y no perderte las siguientes clases del increíble Seminario Fénix. ¿Alguna vez te has preguntado a qué se debe la gran disparidad de resultados y desempeño entre una persona y otra? Una persona que percibe 250 mil dólares anuales no es 10 veces más astuta ni mejor que una persona que percibe 25 mil dólares anuales. ¿Por qué la diferencia de 10 veces sus ingresos? En un estudio reciente de coeficiente intelectual, probaron a mil personas de una cierta población y llegaron a la conclusión de que la mejor persona entre los mil solo era dos veces y media más astuta que la persona de menor coeficiente intelectual. ¿A qué supones que se debe la diferencia? Al hablar de potencial humano llegamos a una fórmula. La fórmula comienza con lo que llamamos I, o sea, atributos innatos. Esto hace referencia a las cualidades, la inteligencia, la habilidad, el temperamento, cosas con las que se nace que no pueden cambiarse mucho. Estos atributos son muy importantes. Después tenemos los atributos adquiridos. Estos pueden cambiarse pero se necesita cierto tiempo para ello. Cierta información valiosa puede cambiar dramáticamente tu eficacia tan solo mejorando la actitud. Cada vez que mejoramos nuestra actitud multiplicamos todas nuestras capacidades. Todo lo que hacemos en la vida según varios estudios como el informe Cox de las empresas americanas, la revista Success o el de la prestigiosa Universidad de Harvard entre estudiantes ejecutivos llegan a la misma conclusión. Un 85% de tu éxito estará determinado por tu actitud. Eso significa que está determinado por cuán positivo o cuánta actitud mental positiva tengas. Las personas con actitudes mentales positivas tienden a avanzar más rápidamente, se mueven a la cima en organizaciones valiosas, ganan más dinero, sacan más satisfacción de la vida. Una actitud mental positiva no significa que bailes por las calles y arrojes flores, solo significa que tomas una actitud constructiva en general. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen las actitudes? Pues se ha llegado a la conclusión que vienen de las expectativas. Ya hablamos de eso y una forma muy poderosa de mejorar tu actitud instantáneamente es afirmar, aunque no lo crea, pienso que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Como dijimos antes, nuestras expectativas sobre los desenlaces determinan nuestra actitud. Si esperas que las cosas salgan bien, tendrás una actitud positiva. Si esperas que salgan mal, tendrás una actitud negativa. Y lo maravilloso es que podemos fabricar nuestras expectativas. Podemos esperar lo que deseamos. Podemos esperar cosas buenas y cosas malas, pero ¿de dónde surgen nuestras expectativas? Nuestras expectativas surgen de nuestras creencias y de nuestros valores. Esto nos conduce a un entendimiento del potencial humano. Significa básicamente que nuestra actitud es una expresión externa de lo que está ocurriendo internamente y esto es consistente con las leyes mentales. Con respecto a las creencias, cada uno de nosotros tiene muchas creencias en el fondo. Los psicólogos lo llaman los conceptos propios. El concepto propio o su descubrimiento es considerado por muchos como el logro único y más importante para comprender el desempeño humano en el siglo XXI. El concepto propio es un grupo de creencias, valores, actitudes, sentimientos, ideas, etc., almacenadas en el fondo de nosotros y son resultado de casi todas las experiencias que hemos tenido en la vida. El concepto propio, una vez colocado, precede, predice y determina tus niveles de eficacia y desempeño en todas las áreas de tu vida. ¿Qué significa esto? Significa que todas las mejoras en tu vida externa, todos los cambios en tu realidad comienzan con un cambio en tu concepto propio. Al hablar de potencial humano decimos que la persona promedio usa un 10% de su potencial. Según investigaciones, tal vez es mucho menos. El instituto en Santa Clara, California, estima que tal vez se aproxime a un 2%. Uno de los mejores filósofos, Oliver Holm, dice que la tragedia de la persona promedio es que llegan a la tumba con su música aún por dentro. Aún están funcionando con mucho menos de su potencial total. Sabemos que existe una relación directa entre el potencial humano y el concepto propio. Generalmente nuestros conceptos propios o nuestras afirmaciones de nosotros mismos son mucho menores de lo que deberían ser y en consecuencia nuestro nivel de desempeño y eficacia también es menor. También sabemos que nuestro concepto propio es altamente subjetivo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el concepto propio, lo que pensamos que es cierto sobre nosotros mismos, no está basado en la realidad. Está basado en información que hemos tomado y hemos aceptado como cierto. Hasta el grado en que creemos lo que sea de nosotros mismos y se vuelve cierto para nosotros de una forma consistente. Hay algunas personas que la crítica y las opiniones de otros a quienes ni siquiera respetan o conocen, las hacen suyas, dando un resultado muy negativo. Lo que pienses, lo que aceptes como cierto, se vuelve cierto para ti. Nuestro concepto propio también determina nuestro nivel de ingresos. Este nivel de concepto propio se llama zona de confort y aunque queramos más dinero veremos que la tendencia humana natural de todas las actitudes es luchar por lograr entrar a la zona de confort y luego quedarnos ahí. Si ganamos un 10% por encima de nuestro concepto propio de ingresos, tendremos una necesidad imperante de deshacernos de ese dinero. Lo donaremos, lo gastaremos en forma extravagante y hasta lo perderemos si recibimos demasiado. Las personas que ganan la lotería siempre están arruinadas a los 2 o 3 años, queman el dinero porque ese dinero está más allá de su concepto propio. La única forma de mejorar cualquier parte de tu vida incluyendo tus ingresos es aumentando el nivel de concepto propio de tus ingresos. Tu concepto propio está formado por 3 partes críticas las cuales desarrollaremos a continuación. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir los secretos del éxito. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos emocionantes. ¡Sigamos explorando! Como íbamos diciendo, tu concepto propio está formado de 3 partes y son las siguientes. Número 1. Ideal propio. La primera parte del concepto propio es el ideal propio. El ideal propio es la persona que más desearías ser. Es tu idea de lo que constituye un ganador. Es tu visión ideal de lo mejor que puedes ser. Una de las cosas que sabemos de las personas con éxito es que tienen ideales propios muy claros de quién quieren ser en el futuro. Las que no tienen éxito tienen ideales muy vagos. Número 2. La autoimagen. El número 2 es la autoimagen. La autoimagen es como un retrato de cómo te ves a ti mismo y lo que piensas de ti mismo. La autoimagen es el espejo interno. Número 3. La autoestima. La tercera parte es tu autoestima. Es decir, cómo te sientes contigo mismo. Es la fuerza poderosa dentro de tu subconsciente, la energía dentro de tu concepto propio y determina casi todo lo que te pasa. La mejor definición de autoestima es cuánto te agradas a ti mismo, como esposo, esposa, empleado, jefe, orador, atleta, etc. Según te agrades a ti mismo, tu nivel de autoestima, tu sentimiento emocional global aumenta. Esto determinará tu desempeño y eficacia en cualquier área de tu vida. Tu autoestima puede formarse, al igual que tu concepto propio, una afirmación poderosa como la siguiente Me agrada mi persona. Entre más lo repitas una y otra vez, más crecerá tu autoestima y entre más crezca tu autoestima, más crecerá tu concepto propio global y, en consecuencia, tu desempeño será mejor en todas las áreas que emprendas. En conclusión, todo lo que pase que haga que tu autoestima suba, hará que te comportes mejor en todo lo que hagas. Todo lo que pase que haga que tu autoestima baje, hará que te comportes peor, que cometas errores, que seas infeliz, etc. Un punto crítico de agradarse a sí mismo y sobre la autoestima es… Número 1. Que nunca puedes querer a nadie más de lo que te quieres a ti mismo. Tu nivel de autoestima es determinante en la calidad de relaciones que tengas con los demás. Número 2. Nunca puedes esperar que nadie más te quiera o respete más de lo que te respetas a ti mismo. Todas las escuelas de psicología actualmente están de acuerdo en el hecho de que existe una relación directa entre lo que te quieres y respetas a ti mismo y el efecto que consigas en todas las áreas de tu vida. Y esto nos lleva a la pregunta ¿De dónde viene el concepto de autoestima? Descubrimos que la autoestima y el concepto propio es maleable. La mejor forma de plantearlo es la siguiente. La persona promedio llega al mundo como potencial puro y no tiene el concepto propio de que todo lo que es ahora, todo sentimiento que tiene, toda actitud o valor, tuvo que aprenderlo en el transcurso de su vida. También sabemos que el niño llega al mundo con una necesidad imperante de amor y contacto, como una gran cantidad de investigaciones lo indica, necesitamos mucho amor y contacto durante toda nuestra vida. Sabemos que los primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo del concepto propio. Son sumamente valiosos el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto años de su vida. Algunos psicólogos pensaban que eran los 5 primeros años, ahora dicen que son los 3 primeros años. En sus 3 primeros años de vida, el niño aprende quién es y dicen que si se les da suficiente cantidad y buena calidad de amor en los 3, a 5 primeros años los preparas de por vida, los colocas en una base sólida de autoestima y confianza en sí mismos, valor e importancia. Existe una relación directa entre la calidad, la cantidad de amor y el desarrollo de una personalidad sana. Entre más amor incondicional reciba un niño en sus años formativos, más fuerte será la base de su personalidad. El reverso de la educación es casi todos los problemas de psicosis, neurosis, perturbaciones de la personalidad y problemas de comportamiento surgen de los problemas que se tengan con el concepto propio. ¿Qué más sabemos sobre los niños? Sabemos que los niños llegan al mundo con dos atributos notables. El primero es que no sienten temor. Los niños nacen sin temor, no temen a nada excepto a caerse y a los ruidos fuertes y esto se expresa en sus actitudes. Su segundo atributo es que llegan al mundo totalmente espontáneos. Dicen lo que quieren, hacen lo que quieren, son totalmente desinhibidos. Ellos no temen hacer nada de lo que desean y esto también se expresa en su actitud. Estos son los atributos con los que los niños llegan al mundo sin temores y desinhibidos. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro derecho innato natural es no ser temerosos y ser desinhibidos y solo cuando podemos crear la misma situación en nuestra vida adulta, cuando no tenemos miedo y somos desinhibidos, nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Las mejores organizaciones, las mejores compañías son las que crean un ambiente donde nos sentimos sin temores y sin reservas para ser nosotros mismos y para dar de nosotros. Patrones y hábitos negativos Ahora hablemos de patrones y hábitos negativos. Estos tienen sus raíces principalmente en la crítica destructiva. La crítica destructiva comienza muy temprano en la vida, a veces en los primeros meses. Esta la usan los padres para dirigir y controlar a sus hijos. Desafortunadamente tiene un efecto muy peligroso, ya que la crítica destructiva tiende a minar la integridad de la personalidad del niño. Muchos de nosotros nos hemos visto minados y heridos por la crítica destructiva. Ahora, como resultado de la crítica destructiva, comenzamos a desarrollar hábitos y patrones negativos. Los patrones de hábitos negativos son respuestas condicionadas hacia los estímulos. Estos se desarrollan en los inicios de la vida. Comenzamos a desarrollar dos manifestaciones que nos persiguen durante toda nuestra vida y más que ninguna otra cosa inhibe nuestro potencial. Patrón de hábito negativo inhibido El primer patrón es el llamado patrón de hábito negativo inhibido. Este se aprende cuando al niño le dicen una y otra vez no, aléjate de ahí y se le castiga. Por ende, cuando el niño intenta algo nuevo, rompe algo accidentalmente, el padre o madre se enfadan mucho. Como ves, el niño está impulsado por la curiosidad insaciable de explorar su mundo y lo que pasa es que cuando lo explora o se interesa y echa a perder algo, si el padre reacciona golpeando al niño, el niño comienza a pensar, cada vez que intento algo nuevo, cada vez que intento algo diferente, que voy más allá de mis límites, que me salgo de mi zona de comodidad, me golpean, me castigan, lastiman, me envían a mi habitación y me siento mal. Y muy pronto el niño desarrolla el sentimiento de no puedo, no puedo, no puedo. Lo que pasa en la vida adulta es que esto crea lo que llamamos temor al fracaso. El temor al fracaso es una respuesta condicionada, una crítica destructiva que ocurre en los primeros 5 o 6 años de vida. Cuando el temor al fracaso se activa, nos sentimos ansiosos, tensos, intranquilos, sentimos presiones y estrés en nuestro plexo solar, sentimos ganas de retirarnos del evento, etc. El temor al fracaso es la razón principal de los fracasos en la vida adulta, es la razón principal que evita desarrollar al máximo nuestro potencial. De hecho, todos los patrones de hábitos negativos se experimentan en el cuerpo físico. Has tenido la ocasión donde debes hablar frente a un grupo, debes hacer una llamada determinante, etc. Primero tu plexo solar se aprieta. Si el temor continúa, tu respiración se acelera, tu corazón comienza a latir apresuradamente, tu frecuencia respiratoria aumenta y te duele la cabeza, como una migraña en la parte frontal, tu garganta se cierra y no puedes hablar, se seca la boca, te pones tan tenso y asustado que vas corriendo al baño. Estas son todas las manifestaciones, no hay peligro físico, pero sí peligro psicológico, es una respuesta condicionada. Cuando sentimos estas cosas, la tendencia es retirarse de la situación que las ocasiona y es la razón por la que no logramos mucho de nuestros objetivos y retrocedemos. Hábitos negativos compulsivos El segundo patrón de hábitos negativos es el compulsivo. Este se aprende cuando a los niños se les dice una y otra vez, más vale que lo hagas. Si no lo haces, tendrás problemas o me las pagarás. A los niños se les convierte en recipientes del amor condicionado. Los padres no quieren hacer esto, pero lo que hacen es sugerirle al niño, no te amo, por lo tanto, no estás a salvo, a menos que hagas lo que yo quiero. El niño crece sintiendo, tengo que hacer lo que quiere mi mamá, debo complacerla, debo complacer a papá, debo complacer a los demás, complacer a mis parientes, mis maestros. En conclusión, debo complacer a todo el mundo. Y crecen con esto, no puedo hacer lo que quiero hacer, debo hacer lo que complace a las demás personas. Este patrón de hábito negativo muy temprano en la vida se traduce en temor al rechazo. El temor al rechazo lo experimentan los hombres como adultos como un comportamiento tipo A. Hablaremos ahora del comportamiento tipo A. El comportamiento tipo A es una necesidad compulsiva de complacer de algún modo a alguien sin normas de comportamiento, prácticamente sin pensarlo. El temor al rechazo nos impulsa, nos hace ser muy sensibles a las necesidades de los demás. Hacemos cosas que otras personas quieren, no hacemos lo que nosotros queremos. Siempre estamos tratando de complacer a los demás. El temor al rechazo se siente en la columna del cuerpo, generalmente en los hombros y el cuello. Nos sentimos entumidos, duros, tensos, cuando tenemos mucho que hacer. Sentiremos un estrés tremendo en la columna. A menudo nos darán dolores de cabeza en la parte posterior, porque las arterias carótidas que llevan la sangre hasta la cabeza, los músculos a su alrededor se contraen y la cantidad de sangre que fluye hacia la cabeza fluye más lentamente. Estos dos patrones de hábitos, el compulsivo y el inhibitorio, son resultado de la crítica destructiva. Pero no te preocupes, se puede cambiar, ya que son patrones de hábitos aprendidos. Podemos acabar con el temor al fracaso que nos detiene. Podemos acabar con el temor al rechazo que hace que hagamos cosas que complacen a los demás en vez de complacernos a nosotros. Trabajando con nuestra propia autoestima porque existe una relación directa entre la autoestima y el patrón de hábitos negativos. Entre más te agradezco a ti mismo, menos temes al fracaso. Entre más te agradezco a ti mismo, menos temerás al rechazo. Cuando tu autoestima sube, tus temores van en dirección opuesta. ¿Cómo enfrentar la crítica destructiva si debes criticar a otras personas? Todo el propósito de retroalimentación de cualquier tipo es mejorar el desempeño si eres padre, si eres jefe o si eres una persona en una relación es para que puedan hacerlo mejor. Sin embargo, como ya dijimos, existe una relación directa entre la autoestima y la crítica destructiva. Cada vez que se critica a una persona, su autoestima baja. Cada vez que su autoestima baja, su habilidad para desempeñarse baja. Si lo haces por demasiado tiempo, llegará a un punto donde no intentará nada. Se convierte en lo que llamamos personas hipersensibles. Un adulto hipersensible es aquel que no puede aceptar críticas de nadie. Es una persona que está muy tensa y ansiosa. Si tratas con un adulto hipersensible, la clave es sentarlo y recordar cuatro cosas. Número 1. Comenzar con alianzas. Número 2. Protege la autoestima de la persona a toda costa. Número 3. Discute el desempeño y no a la persona. Habla del comportamiento más que de la persona. Número 4. Es enfocarse hacia el futuro en vez de en el pasado. Enfócate solamente en lo que quieres hacer de forma diferente, en el futuro en vez de lo que sucedió en el pasado. ¿Por qué? Porque una persona no puede controlar el pasado, pero sí puede crear el futuro. Al no poder controlar el pasado, cualquier crítica de lo que han hecho en el pasado les da un estrés tremendo y frustración. Así que en resumen, la clave del éxito en la vida es una actitud mental positiva. Esta se basa en una serie de expectativas positivas. Esa serie de expectativas positivas basará en tus creencias y tu concepto de ti mismo al cual determinará tu eficacia en la vida y en la autoestima. Las dos cosas que nos frenan más que nada son el temor al fracaso y el temor al rechazo. Y uno de nuestros secretos centrales de éxito es este. Conviértete en un organismo generador de autoestima perpetua. Haz continuamente cosas para ti mismo y haz a ti mismo en tu vida. Que hagan que te agradezco a ti mismo, que te ames, que te aceptes, que te respetes, que hagan que te sientas fantástico contigo. Si eres un jefe, un padre o madre, no olvides que la clave para el máximo desempeño en tu hogar y en tu trabajo es hacer que las personas se sientan maravillosamente consigo mismas. Hemos llegado al final de este tercer módulo del seminario Fénix sobre la psicología del logro. Si te ha gustado este video, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestros próximos módulos y descubrir juntos todas las claves del éxito. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad de exploradores. ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias!